Gracias por ver el video. 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 Nos encontramos en la final, amigas, amigos, entre Efraín Galindo. Que ambos jugadores terminan en 32 carambolas. Y bueno, son los finalistas de este torneo tradicional. ¿Te lo traigo? ¿Te lo traigo? ¿Te lo traigo? Y una carambola más, son dos carambolas de Efraín Galindo, quien está deseoso de poderse llevar este torneo aquí en Club Sid Villarín. Muchas gracias, Lalo. Hay tiempo médico, ¿eh? No, fría. Fría, por favor. Gracias. Vemos, lleva dos carambolas, amigas, amigos, Efraín Galindo. Y bueno, sí, ya voy a leer mensajes. ¿Ya se cargó, no? Pues no mucho, pero ya... Ya con eso. Ahora sí, amigas, amigos, ya pueden mandar mensajes. Espero que esté escuchando bien. No sé si están escuchando ustedes. A ver... Esa no es la ampliabilidad. Sí, sí, oye. Nada más que lo tengo en reducción. Gracias. Bien, amigas, amigos, continuamos. Tres carambolas para el maestro Efraín Galindo. Cero para quien se encuentra en el tiro en estos momentos, Johnny Alvarado. Estamos en la final aquí desde Club Sid Villarín, donde vemos ese tiro de registro que lo hace muy bien Johnny Alvarado. Y bueno, les comento, ya podemos nuevamente... Ya podemos nuevamente interactuar, amigas, amigos. Ya tengo el teléfono. Ya lo cargué un poco y ya con eso está lo suficiente para que podamos seguir interactuando. Gracias a todos quienes ya están conectados en esta partida de la final, aquí desde Club Sid Villarín, donde vemos a Efraín Galindo, que se le va esa oportunidad de carambola. El marcador en estos momentos, dos para quien se encuentra en el tiro, Johnny Alvarado. Tres para Efraín Galindo. José Castillo dice, saludos, parcero, desde Milpitas, California. Hasta allá le mandamos un... Miren qué jalonsísimo acaba de realizar Johnny Alvarado. Un excelente jalón. Y en el cuadre le sale la carambola. De verdad, José Castillo, te mandamos un fuerte abrazo y gracias de verdad por estar en La Señal. Ojalá, José Castillo, hayas logrado apreciar ese jalón que acaba de realizar Johnny Alvarado. Un jalonsísimo. Miren ahí el choque, creo que le va... Efectivamente, el choque le quita la posibilidad. Jesús de ese, saludos cordiales al estilo de juego de estos dos maestros. Es espectacular, nos comenta Jesús de ese. Bueno, la verdad es que es impresionante ver jugar a Johnny Alvarado. Porque de verdad es un tiro que parece un tanto rudimentario y hasta primitivo por lo fuerte. Pero tiene el stock suficiente para poder controlar la bola. Pareciera que todos los tiros los hace con mucha velocidad. Y ustedes saben que en la carambola no se requieren muchos tiros con mucha velocidad. Pero los hace, pero sí logra ser muy concreto. Sí logra ser muy certero en cuanto a sus tiros. Sí, ¿verdad José Castillo? Muy bueno el tiro que acaba de realizar. Qué bueno que lo vistes José Castillo. Un fuerte abrazo hasta allá, hasta Milpitas. Allá en California, espero que te encuentres muy bien. Y bueno, te mandamos saludos desde aquí. Desde Club Sid Villarín, donde vemos que Efraín Galindo, que se encuentra en su oportunidad, tiene tres carambolas contra tres de Johnny Alvarado. El marcador en estos momentos empatado, amigas, amigos. Sí, por ahí se oye, se oye bien. Vemos ahí el tiro de Johnny Alvarado en ese tiro de registro. Y parece que se va la carambola, sí, efectivamente. Tenía el suficiente tirante ese, el tiro de Johnny Alvarado, como para que se fuera por atrás. Y efectivamente se va por atrás. Algo no está funcionando ya bien en la vara de Johnny Alvarado y lo tiene que corregir. Y creo que es el cosmético el cual vemos que lo cambia. Y vamos a ver si eso le permite tener mayor confianza al momento de tirar a Johnny Alvarado. Alfa Omega, zona de Villar. Saludos, un abrazo para ti y mi tocayo. Te mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo de Alfa Omega, constructor de mesas de Villar, de excelente calidad, mexicanas, 100% orgullosamente. Muy bien hechas esas mesas de Villar Alfa Omega. Así es que, amigas, amigos, quienes están en la señal de Villar Online, cuando quieran tener una mesa de Villar en su casa, en su negocio, pues sin duda busquen a nuestro amigo de Alfa Omega, Carlos, para que les pueda hacer un presupuesto y tengan una mesa de excelente calidad, orgullosamente mexicana. Fuerte abrazo a Alfa Omega, nuestro amigo Carlos. Rosendo Jiménez, saludos maestro desde Tepic, Nayarit. Muy buena partida, sin duda. Una muy buena partida de dos jugadores que, dice, alguien comentó, resultan espectaculares. Sí, porque al final de cuentas creo que ha hecho un muy buen desempeño Efraín Galindo durante la trayectoria de sus partidas. Y así mismo Johnny Alvarado también viene, pues muy, con la vaina de Semban. Dicen, la vaina desenfundada, porque lo vemos que está haciendo también, está tirando muy, muy bien Johnny Alvarado. Fuerte abrazo a nuestro amigo Rosendo Jiménez. Hasta allá, hasta Tepic, Nayarit. Gracias por estar en la señal. Segundo Manuel, qué singular deporte. Sí, sin duda, sin duda, segundo Manuel. Felipe Díaz, ¿por qué en médico hay tanta mesa? ¿Por qué en médico? Ah, en México. Yo creo que Felipe Díaz, este, quisiste decir, ¿por qué en México hay tanta mesa? Verjuven. Este, fíjate que yo creo que hubo una etapa. Yo tengo la impresión, es mi punto de vista, Felipe Díaz, de que hubo una etapa en la cual, este, fueron las mesas que estaban, digamos, más comerciales y de moda, y fueron, adquirieron muchos mesas Verjuven. Pero si te das cuenta, estas mesas Verjuven son buenas, aunque ya son viejitas. Ya son viejitas, no son de, no son Verjuven nuevas, eh. La mayoría de Verjuven que encuentras en, son modelos atrasados, pero realmente, pues, tienen mucha calidad. Por eso yo creo que también no se deshacen los dueños de los billares, no se deshacen de este tipo de mesas, porque tienen una calidad, pues, que se demuestra a través de los años. Felipe Díaz, sí, son una marca holandesa, dice. Bueno, Felipe Díaz, ahí nos da más, sí. No. ¿Son holandeses o no? Que son de Bélgica, Felipe Díaz. Nos comenta Felipe Díaz que son de Bélgica. Son belgas y muy buenas mesas, sin duda. Ángel Antonio González, ¿a cuántas carambolas juegan? Y está, esta es la final, efectivamente, Ángel Antonio González, y están jugando a 32 carambolas. Ambos jugadores terminan en 32 carambolas. Alejandro Solís, ¿qué gane? El que juegue mejor hoy. Sí, le deseamos suerte a quien gane, sin duda. Este, ambos jugadores, este, que den lo mejor de sí, y que, bueno, y eso les permite ganar al que logre tener un poco más de entrega en esta partida. Vemos ahí a Johnny Alvarado, quien se encuentra en este momento, me parece que en serie. Miren qué bonito tiro, lástima que el choque le dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde me llevas? Y le quita la posibilidad. El marcador lo voy a actualizar. Vemos que va Johnny Alvarado al marcador a untarse. Y hizo siete carambolas, ni más ni menos, amigas, amigos. Siete carambolas, lo cual lo ponen en diez carambolas contra tres de quien se encuentra en el tiro. Efraín Galindo, Alfa Omega Zona, la vara desenvainada. Ah, la vara desenvainada, sí, ¿verdad? Ese Johnny trae la vara desenvainada, está jugando, está jugando bien, ¿eh? Creo que desde que ha cambiado un poco, se ha disciplinado un poco más Johnny, creo que le ha ayudado mucho, ha agarrado como que mayor precisión en el juego. Pese a que les digo, sí es sorprendente, alguien lo comentaba, ¿no? Lo que es sorprendente es que maneja un tiro demasiado fuerte. No es común ver, la mayoría de jugadores saben darle la velocidad a cada tiro. A la mayoría de los tiros les da fuerza, les da poder. Y también les aplica demasiada rotación, pero le funciona porque tiene dirección, ¿saben? Darles con esa fuerza y con ese efecto que maneja, dirección a las bolas. Felipe Díaz, México, traducido automáticamente. México, sí, Felipe Díaz. Felipe Díaz, nunca he tenido la oportunidad de jugar en una de ellas, pero sí se ven bastante buenas. No, sí son muy buenas, ¿eh? El día que juegues vas a ver que te vas a dar cuenta que tienen... Pese a que son viejitas, nada más dándoles el mantenimiento suficiente. Felipe, este, jalan basta. Mira, ve las carambolas y nada más teniendo buenas bandas. Yo creo, salvo su mejor opinión de quienes estamos ahorita en estos momentos viendo esta partida de final, entre Efraín Galindo que lleva... Vamos a ver cuántas lleva Efraín Galindo. Este, dos carambolas y tres que tienen en el marcador, son cinco contra diez. Digo, de verdad, este, son muy buenas las mesas. Perdón, ya se me olvidó que estábamos comentando sobre las mesas. Pero, sin duda, dándoles el mantenimiento respectivo. Ah, les quería comentar que yo tengo la impresión... Bueno, es mi punto de vista de que el alma de las mesas son dos factores importantes. Es la piedra y es la banda. Teniendo eso en muy buena calidad, sin duda, es una mesa que te va a responder bastante bien. Y, bueno, la banda te dura bastante tiempo, pero también hay que darles también su mantenimiento, quitar, cambiar bandas después de cierto tiempo, porque se van aflojando. Es parte de todo, se va deteriorando. Entonces, si tú logras percibir cuando ya está funcionando mal, luego se quejan de que no, es que ya no cuadra, o de que abre demasiado, ya está recortando. Pues es precisamente ir a las bandas y tratar de resolver ese problema. Felipe Díaz, hay algunas Hollywood, pero son pocas, sí. Fíjate, Felipe Díaz, que muy buena carambola por parte de Efraín Galindo, lo cual ya lo ponen siete carambolas contra diez de el maestro Johnny Alvarado. Siete, diez el marcador. Fíjate que te iba a comentar, Felipe Díaz, que, por ejemplo, en Guadalajara acaban de poner casi todas las mesas Hollywood. Son muy buenas mesas también, la verdad, jalan perfectamente bien. Mucha calidad, me parece que son coreanas las Hollywood. Y, bueno, tienen en el mercado, tienen bastante aceptación por la calidad con la que se puede jugar. Y les digo, yo creo que tiene que ver mucho el tipo de piedra que traen y las bandas. Y, bueno, si también les pones una muy... Y, sin duda, también un buen paño que le debes de poner. Digo, está Simonique como un paño. Está Million, que también es buen paño. Está Royal Pro. Y, bueno, otros más que hay, ¿no? Pues, sin duda. Pero de mucha calidad, sin duda que le dan... Cualquiera de esos tres paños le dan muy buen desarrollo a cualquier mesa. Ramiro Hernández, muy buena su atención a los usuarios. Mis comentaristas... Mi comentarista, saludos. Gracias, Ramiro Hernández, por tu observación y gracias por tu comentario. Miren qué jalón se acaba de realizar Johnny Alvarado. Es lo que les digo, ese hombre le mete todo el poder, todo el poder. Por algo algunos lo describen. Yo no le digo, pero, bueno, le dicen el tirapiedras porque de verdad, ¿eh? Le pone enjundia. A cada tiro le pone enjundia. Y le pone en serio, miren. Y lo vemos ahí desarrollándose muy bien. Lo que les digo es un poco fuera de lo común. El tiro como lo desarrolla porque le pone mucha fuerza. Pero le da la suficiente... Marco Valenzuela, muchas gracias por la transmisión. Gracias a ti, Marco Valenzuela, por estar en La Señal. Viendo cómo Johnny Alvarado le está dando todo el poder a las bolas para que funcionen. Y miren, se ve muy buena carambola. Se le va en este momento la carambola. Digo, perdón, le sale muy bien esa carambola. Y ya eso me parece que tres en serie las que lleva Johnny Alvarado. Y ahí ya le hace pifia. Efectivamente, tres carambolas lo ponen en trece carambolas contra siete de Efraín Galindo. Qué buen tiro por parte de Efraín Galindo. Logra evitar muy bien el choque para que no empaque. Y miren la preciosa la carambola. Es lo que les digo, miren, es otro tipo de técnica para jugar. Él nada más le da lo suficiente, el tanto de bola, le da el efecto suficiente y la velocidad necesaria. Miren, vemos. Pero ahí se le va la carambola, desafortunadamente. Pero sí es otra forma de jugar. Felipe Díaz, este sí es un torneo con hándicap. Pero estos ambos maestros terminan en treinta y dos carambolas. Ambos no tienen hándicap. Ellos terminan en treinta y dos. Hay jugadores de treinta, de treinta y uno y de treinta y dos. Ellos terminan en treinta y dos. Entonces, el que gane aquí esta final, pues va, tiene que hacer treinta y dos carambolas. Vemos el tiro de tabla de Alejandro Galindo. Vamos a ver, digo, perdón de Efraín Galindo y se queda un poco, no va a llegar, amigas y amigos. Le hubiera metido un poquito más de fuerza ese tiro y Efraín Galindo hubiera hecho esa carambola. Desafortunadamente le mete muy poca velocidad. La estaba tirando directamente, directo al tiro. No considero la posibilidad de que llegara. Miren, y mientras que Johnny Alvarado le mete poder a ese tiro. Y bueno, la carambola le llega de manera directa. Y ahora vamos a ver ahí el jalón que le va a aplicar en un registro. Y logra evitar perfectamente bien el choque. Ya son dos carambolas en serie nuevamente para Johnny Alvarado. Amigas y amigos, nos encontramos en la gran final aquí en Club Sid Villarín. En este tradicional torneo que ya lo anunciaron que en agosto, a mediados de agosto, estará el próximo torneo. Esperamos estar aquí. Si no, amigas y amigos, pues los invitamos a que nos sigan. Vamos a estar, vamos a ir a Biliar, Bola, allá. Bola Biliar, allá en Manzanillo. Del 15 al 18. Entonces espero que nos acompañen en las transmisiones que vamos a estar presentando allá. Desde Bola Biliar. Y donde van a también a ver nuevamente Mesas Verjuven. También ese Villar tiene Mesas Verjuven. Espero que disfruten, amigas y amigos. Y luego tenemos el siguiente también evento de importancia, de relevante importancia. Que es la cuarta edición de la Copa Villar Online. Deja realizarse del 9 al 15 de septiembre aquí. En este espacio villarístico que es Club Sid Villarín, la catedral del Villar. Bueno, miren qué rotación le mete, pero se queda corto independientemente de toda la rotación que le metió Johnny Alvarado. Pero vamos a ver cuántas logró realizar. Y son cuatro carambolas, amigas y amigos. No, pues no deja de hacer carambolas Johnny Alvarado. Y lo pone en 17 carambolas contra 8. De Efraín Galindo, quien se va por un tiro de jalón. Vamos a ver si lo logra realizar. Con bastante rotación. Y miren qué bonita carambola. Logra acariciar la bola 3. Y con eso logra una carambola más. A ver, vamos a ver qué nos comentan. Los dos son de primera fuerza. Los dos son maestros, Felipe Díaz. Los dos aquí en México son maestros. Felipe Díaz dice, ¿cómo es el formato del torneo? Grupos de tres. ¿Cuántos jugadores participan acá en Colombia? Los torneos relámpagos se juegan con handicap corto. Mira, aquí es de acuerdo al número de jugadores. Por ejemplo, en este torneo que estamos a punto de terminar. Se inscribieron 42 jugadores. De los 42 jugadores juegan cuatro en grupo. De los cuatro en grupo salen dos. Quedan dos. Que van a ir a muerte súbita. Y en la muerte súbita ahí van quedando. Por ejemplo, aquí en estos momentos quedaron me parece que 20. Algunos pasaron, o 22. Algunos pasaron con handicap. Y los otros continuaron jugando. De bye, perdón. Algunos pasaron de bye. Entonces, este, jugaron. Pero de ahí ya se va ajustando para que queden los 16, los 8, los 4. Y la final, que en estos momentos ya estamos así. Así es como está organizado. Pero son grupos de cuatro. Pero, ya después de pasar la fase de grupos, ya es muerte súbita para todos los jugadores. El que pierde queda afuera descalificado. Manil Infante. Saludos a toda la banda villarista, dice Manil Infante. Fuerte abrazo, Manil. También ahí que eres parte de la banda. Le mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Club Sin Villarín. Donde estamos viendo, bueno, ni más ni menos que a Johnny Alvarado. Amigas, amigos, que está imparable. Está dando una respuesta fuerte a Efraín Galindo. En estos momentos no sé cuántas lleva. Pero tiene en el marcador 17 carambolas. Miren qué bonito tiro. Muy bien ejecutado esa carambola. Está inspirado. A lo mejor han enamorado de ese Johnny Alvarado. Porque está tirando re bien. ¿Cuánto tiempo dura el torneo? Me pregunta Felipe Díaz. Este torneo duró tres días. Aquí duran tres días los torneos. Y se hace una convocatoria previa, invitándolos a todos quienes quieran participar. Es un torneo abierto con handicap. Entonces, hay jugadores de 30 carambolas. Hay jugadores de 31. Y hay jugadores de 32 carambolas. Estos jugadores que estamos presenciando, Felipe Díaz, son de 32. Son de los que están un poquito más arriba. Y bueno, pues ellos tienen que hacer sus 32 carambolas. Veamos el tiro de Efraín Galindo. Y logra evitar el choque. Y miren qué bonita carambola. El marcador en estos momentos pondría con esa carambola. Ah, con 10 carambolas hay Efraín Galindo. Mientras que Johnny Alvarado tiene ya 19 carambolas. Miren qué bonito tiro por parte de Efraín Galindo. Desafortunadamente no logra abrir lo suficiente el tiro. Para que salga la carambola. Sí. Me va a tener que hacerlo a la táctica subir. Dale por... No tira más. Por la guardia. No tira más que es... Es de lo más rico. Porque ahí... Ahí te apoya un poco. Ahí nadie quiere. Puedes o no puedes. Cómo no. Bien, amigas, amigos. Continuamos aquí. Estamos viendo a Efraín Galindo en este tiro que va a realizar a dos vueltas. Vamos a ver si lo logra realizar bien. Miren, creo que sí lleva un recorte suficiente para que la carambola salga. Y sí, efectivamente, sale una, dos, tres, cuatro, cinco, seis bandas del tiro de Efraín Galindo. Dice Felipe Díaz que allá en Colombia todos juegan mano a mano. Sí, yo he visto que también sí dan un handicap, como tú dices, muy poquito, pero sí también les llegan a dar handicap. Para que participe más gente. Aquí, por ejemplo, a la gente de primera les dan tres carambolas, dos carambolas, una carambola. La cosa es que mientras más nutrido esté el torneo, pues se vuelve más interesante. Sin duda es un torneo que atrae más gente. Y aparte, no es por nada, pero Club Sid Villarín es un billar con mucha tradición. Nos encontramos, es más, tú que no conoces acá, Felipe Díaz, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Te voy a decir que estamos a diez minutos caminando, donde está el Palacio Nacional, donde está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos encontramos a tres minutos de la Plaza Garibaldi, que es la cuna del mariachi aquí en México. Nos encontramos donde fue el tradicional teatro blanquita, donde todos los artistas más importantes de este país, por ahí pasaron. Entonces nos encontramos ahí, en el corazón realmente de la ciudad. Y me atrevo a decir, en el corazón del país. Dice Felipe Díaz, acá los Handicapas son desde diez carambolas hasta diecisiete carambolas. Diecisiete hacen los maestros. Sí, te digo que varía, varía. Aquí tenemos, este, se supone que todos más o menos tienen un mismo nivel. Muy bajito, muy, la diferencia es mínima. Por eso, de acuerdo a la calidad villarística, la técnica del villarista, los van, quien los va clasificando aquí es la Federación Mexicana de Villar, para decir, este juega tantas carambolas, este juega tantas carambolas, para que sea una justa, ahora sí que una justa deportiva. No haya, este, por parte de alguno, una ventaja. Que traten de ser lo más justo posible el encuentro. Vemos nuevamente a Johnny Alvarado en este tiro que realiza muy descompuesto. Por cierto, lo intentaba, creo que meter a la esquina en un pasebola, pero está muy descompuesto, pasó demasiado lejos. Yo pensé que iba a tirar un tiro de tiki. Y, nada más tratando de evitar el choque, y a dos vueltas, pero... Vemos ahí a Efraín Galindo en una excelente carambola. Y miren, amigas, amigos, le queda un arma formidable a Efraín Galindo. El marcador en estos momentos que tenemos en la pizarra, Efraín Galindo, quien se encuentra en el tiro. 11 carambolas contra 22 de Johnny Alvarado. Sí, Felipe Díaz. Sino que bueno, y qué bueno que estás interactuando, y bueno, tratando de conocer un poco más sobre el ambiente villarístico aquí en México, que te digo, tiene mucho parecido al de Colombia, pero los torneos acá, fíjate, han sacado la modalidad para que participe mucha gente en algunos villares, sacar primeras, intermedias y segundas. Y entonces dan hándicap en esos trayectos. Los intermedias ni son primeras ni son segundas, están en medio. Entonces, de esa manera compiten más y la gente participa más. Jesús de ese, el dicho es al revés, afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Por eso yo no gano nada, dice Jesús de ese. Gracias por el comentario, Jesús de ese. Yo no dije, bueno, fíjate Jesús, que yo no dije que fuera afortunado Johnny en el amor, eh. Dije que a lo mejor estaba enamorado y que por eso andaba muy bravo. Pero no, creo que cuando se enamora uno, creo que hasta peor estás. Andas en otro pinche mundo, en otro planeta. Y este, pero está jugando muy bien Johnny, eh. Felipe dice, es decir que allá no existe la tercera categoría. Sí hay primeras, segundas y terceras. Pero hay una, una figura. La tercera son los más bajitos, que casi no juegan con las primeras o con las, con los maestros o con las primeras. Pero cuando llegan a jugar, pues les llegan a dar un handicap mayor, sin duda. Lo que sí es la categoría nueva que estoy mencionando. Esta de intermedias. Hay jugadores que no son primeras, pero, y son segundas fuertes. Entonces se llaman intermedias. Esos jugadores son los que tienen también un handicap. La primera les da handicap a los intermedia. A los intermedias le dan handicap a los segundas. Y los segundas le dan handicap a los terceras. Así más o menos está desarrollado. Bien, amigas y amigos, continuamos en estos momentos. Efraín Galindo, que se encuentra en el tiro. 12 carambolas contra 23 de Johnny Alvarado. Vemos, miren qué bonito tiro de pasebola por parte de Efraín. Y se la da el choque, porque se iba a quedar un poco corto. José García, buenas noches. Una pregunta, ¿cuándo es el torneo en Villar, Copacabana, en León, Guanajuato? Me parece que es en octubre, José García. El de aniversario es en octubre. ¿Cuándo hacen el torneo en Copacabana? En octubre, ¿verdad? No sé si esa... Sí, 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 ya me acordé, José García. Empieza como el 30 o 31 de octubre, porque las 3, 4 veces que he ido al torneo del Copacabana, nos ha tocado Día de Muertos allá. Entonces, sí, sí, tienes a finales de octubre. Estate al pendiente. Y si tengo el dato, te lo hago llegar. Claro que sí, José García. Fuerte abrazo y gracias por estar en La Señal. Gilberto Basilio. Saludos desde Tlapa, allá de Guerrero. A Basilio, a Gilberto Basilio Flores, quien está en La Señal de Villaron Live, de aquí de Carlos Elías, en su página. Hasta allá está Tlapa, de Guerrero. Precioso lugar, por cierto. Edgar Gil Martínez dice... Buenas noches y saludos desde Tepoztlán, Morelos, de parte de Jorge Alaniz. Fuerte abrazo, Jorge Alaniz. Hemos estado ahí, hemos ido allá a Tepoztlán, Morelos, en 3, 4 ocasiones. Muy padre, nos lo hemos pasado ahí, en ese pueblo mágico, sin duda. Y bueno, ahí, para el amanecer, tenemos al Tepoztlán, que se puede ver. Edgar Gil Martínez, al que vamos a visitar es a Raimundo Alaniz. Y bueno, te mando un fuerte abrazo ahí hasta allá. Edgar Gil Martínez, Edgar Gil Martínez, ha de ser de ahí de los villares que están en Tepoztlán. Y bueno, pues ojalá podamos coincidir en algún día por allá, para saludarnos Edgar Gil Martínez. Te felicito porque es un lugar precioso, donde se puede descansar, donde se puede estar muy bien, allá en Tepoztlán, Morelos. Felipe Díaz, existe tercera, segunda, ascenso, primera, ascenso, primera y élite, que ya son jugadores de talla mundial, como Mauricio Gutiérrez, Daniel Moreno, Daniel Morales, Pedro González, entre otros. Sí, ya son los de élite. En Colombia yo sé que ya los de élite, y aquí son aquí como los maestros. Aquí los maestros ya son de talla internacional, como lo es Aldebera, como lo son estos jugadores que estamos viendo en estos momentos, que ya han tenido participaciones en algunos torneos internacionales. Pero aquí son maestros, allá son de élite, sí tienes razón, pero sí también tienen una, digamos, ¿cómo podría describirte este? Es como una catalogación, lo que tienen también, igual que en México, para poder, por rankear, para saber cómo está, en qué lugar se encuentra cada club. Marco Valenzuela, un saludo a Carlitos Elías, claro que sí, Marcos Valenzuela, aquí lo tengo, y te hace llegar Carlos, este, Marco Valenzuela, un saludo a Carlos Elías, reazón, por la gana, gran juego, y transmisión, gracias, ¿cómo va el marcador? Perdón, el marcador, saludos, sí, te lo hago llegar, perdón, es que me quedo de pronto en la plática, y bueno, estamos viendo en su oportunidad, a, Johnny Alvarado, quien lleva 23 carambolas, en el, la pizarra, mientras que ya se está acercando, fíjate que bueno que me lo hiciste, la pregunta, razón, este, lleva, Efraín Galindo, ya lleva 19, se está acercando mucho, les recuerdo, amigas, amigos, que esta partida está 32 carambolas, 23, 32, ganando Johnny Alvarado, y que acaba de hacer una carambola más, Johnny Alvarado, y en un momento más, les voy a actualizar el marcador, Jesús Mendoza, saludos desde Zapopan, allá en Jalisco, abrazo grande, y gracias por la transmisión, gracias a ti Jesús Mendoza, por estar en la señal, estamos viendo a Johnny Alvarado, en su oportunidad, vamos a ver, se va a ir por un tiro de línea, para intentar, incrustarla, un poquito, adelante del cero, pero se queda corto, y no logra salir, pero también es un tiro de cuide, vemos que hoy si le aplicó, ya poco, 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 poca velocidad, ya no le dio la fuerza, que le ha estado caracterizando, en los tiros anteriores, hoy si trató de cuidar, un poco más, me da la impresión, que intentó cuidar, miren que bonita carambola, por parte de Efraín Galindo, un tiro de, de Rambersee, amigas, amigos, en tabla, y le sale formidablemente bien, Felipe Díaz, muy buena transmisión, gracias por la atención, y espero, algún día, poder compartir, algunas partidas, en tierras mexicanas, saludos, gracias Felipe Díaz, por tus comentarios, y bueno, al final de cuentas, creo que nos, nutren a todos, quienes estamos aquí, en la página, viendo esta formidable partida, donde estamos viendo, que bueno, empieza a tomar nuevamente, su segundo aire, Efraín Galindo, y empieza a responder, parecía que, iba en caballo de Hacienda, como se dice aquí, en México, cuando va hacia, con una ventaja considerable, y ya no hay, no se ve posibilidades, de que vaya a, vaya a retroceder, y parecía que, Johnny Alvarado, iba en caballo de Hacienda, pero no, Efraín Galindo, empieza también, a responder, a la adversidad, que en estos momentos, lo estaba caracterizando, dos caramolas más, lo ponen en, 21 caramola, contra 24, de Johnny Alvarado, que se encuentra en el tiro, Mario Sánchez, Toño, no te quemes la cabeza, también hay, costales en Colombia, y maestros también, hay ventajas, para los categorías bajas, gracias Mario Sánchez, conocido, en el ámbito villarístico, como el Mayonesas, le mandamos un fuerte abrazo, este, deseándoles, se encuentre bien, y bueno, a ver que día, coincidimos Mario, para, poder cotorrer un ratillo, siempre es agradable, tu presencia, y, platicar contigo, se va a casar, ah, que te vas a casar, Mario Sánchez, ya sabemos aquí, que la vas a hacer, en el Estadio Azteca, los 25, las bodas de plata, eh, Mario, pues muchas felicidades, de verdad, si tienes 25 años de casado, muchas felicidades, y, que sean muchos, muchos, muchos años más, hasta que Dios, decida, pero sin duda, siempre es, desde mi punto de vista, una bendición, siempre esas, este, esas oportunidades, que nos da Dios, de continuar con la pareja, Mario, fuerte abrazo, y sobre todo, en las vicisitudes, que te has visto, y que has respondido, a la expectativa, te mando fuerte abrazo, Mario, y que te encuentres muy bien, Salvador López, presente, ese famoso, Coturru, ya se encuentra aquí, con nosotros, el Coturru, Mario Sánchez, está en descanso, pero te puedo asegurar, Mario, que ayer fuiste, al Capricho, a jugar, casi, sin saberlo, te puedo asegurar, que si fuiste al Capricho, a dice Mario Sánchez, están invitados, todos, gracias, Mario Sánchez, te mandamos un fuerte abrazo, y bueno, muchas felicidades, vemos el tiro, de Efraín Galindo, en ese tiro, que realiza, de registro, por fuera, un poquito largo, y es excelente, la carambola, logra acariciarla, muy, muy bien, Marín Marín, dice, saludos, Master Toño, desde Tepeaca, Puebla, excelente transmisión, gracias, Marín Marín, por tu comentario, te mandamos un fuerte abrazo, Gerardo Ángeles, cómo va la, otra semifinal, no, esta es la final, este Gerardo Ángeles, ya no hay otra, semifinal, esta es la final, ya jugaron las semifinales, estamos en la final, en estos momentos, 25 carambolas, para Johnny Alvarado, que, y para quien se encuentra, en el tiro, el maestro, Efraín Galindo, 21 carambolas, pero vamos a ver, cuántas ha realizado, se queda corto, ahí Efraín Galindo, miren, esas oportunidades, son las que no puedes, ya darte el lujo, de fallarlas, entonces, Gerardo Ángeles, ya estamos, este, en la final, ponle mucha atención, porque de verdad, es un partido, 25, 25, el marcador, amigas, amigos, está empatada la partida, no hay nada para nadie, miren, qué bonita, carambola, por parte de Johnny Alvarado, le mete todo el stroke, y le mete todo el poder, y la rotación, para que esa carambola, recorte, pero al momento, que toque la esquina, salga con mucho efecto, y es una excelente carambola, Julián Marín, saludos desde Fresnillo, Zacatecas, capital del infierno, y ombligo del diablo, gracias Julián Marín, te mandamos un fuerte abrazo, hasta allá, hasta Zacatecas, te mandamos un fuerte abrazo, hasta Zacatecas, bueno amigas, amigos, dos carambolas en serie, para Johnny Alvarado, y miren, creo que ahí, tuvo la oportunidad, de continuar, ya son tres en serie, y bueno, tiene que responder, frente a esta, embestida, Efraín Galindo, que, en estos momentos, que te metan, ya tres carambolas, para cerrar el partido, ya está complicado, entonces, tiene que dar respuestas, y miren, que bonita carambola, intentó, pues Johnny Alvarado, pero se queda, demasiado corto, pero es un buen intento, porque precisar, un tiro con banda previa, tres carambolas, lo ponen, 28 carambolas, contra 25, de quien, se encuentra en el tiro, Efraín Galindo, amigas, amigos, espero que estén disfrutando, de esta excelente partida, que nosotros aquí, los quienes estamos presentes, pues estamos disfrutando, aquí desde Club Sid Villarín, la Catedral del Villar, y la sede, de la cuarta, Copa Villar Online, del 9 al 15 de septiembre, muy buena carambola, por parte de, Efraín Galindo, intentó hacerla, y dijo, de no sé, que no salga, no le voy a dejar un tiro, fácil a, Johnny Alvarado, por eso yo creo que tiró, es la diferencia, Efraín Galindo, si tira nada más, al puro llegue, para evitar, en lo posible, sorpresas, ahí se queda, un poquito pasado, en el tiro, una carambola más, lo pone en 26, carambolas 28, para quien, se encuentra en el tiro, el maestro Johnny Alvarado, bueno, Julián Marín, muchas gracias por el comentario, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar en, la señal de Villar Online, vemos ahí, a Johnny Alvarado, miren ese cambio de efecto, lo tiró muy bien, pero desafortunadamente, parecía que el choque, la iba a abrir, no, no lo logra abrir, como para que salga, pero miren que tiro, vean la, el poder que le aplica, que dulzura de tiro, este, dice Carlos, dice que, Carlos que ese no es un tiro, es un poema tirado, en carambola, ya está, con nuestro amigo, del romántico del villar, ahí este, muy poeta, este, Carlos Elías, ahí con, no, no, amigas, amigos, esos tiros, sin duda, si cuestan, son tiros, que de verdad, si cuestan una partida, a mí yo cuando, cuando juego, y hago ese tiro, un po de tiros, digo la verdad, es que no, bueno, es mi punto de vista, yo digo, yo ya no merezco ganar, porque la verdad, he dejado ir, oportunidades, cuando ya tienes que tener, toda la precisión, y el temple, al cerrar un partido, tienes que tener, demasiado temple, para saber cerrar, el partido, en el momento, que estás definiéndolo ya, bien amigas, amigos, continuamos, vemos, a Johnny Alvarado, quien se va a ir, por un tiro de tabla, pero creo que no alcanza, no sé si con la zurda, le dé bien, va a intentar con la zurda, 28 carambolas, ay, me, parecía que agarraba, esa bola, y iba a ser una carambola, muy buena, por a Johnny Alvarado, 28 carambolas, Johnny Alvarado, quien se encuentra, en el tiro, Efraín Galindo, 26 amigas, amigos, estamos en la gran final, aquí desde, Club Sid Villarín, y de antemano, gracias a todos, quienes están, pues en la señal, a mí no me aparece, el número de gente, que están, pero, lo importante, amigas, amigos, es que sé, que no estoy hablando, yo solo, estamos aquí, todos, tratando de disfrutar, de esta partida, Rafael Di María, saludos, desde Colombia, excelente transmisión, gracias Rafael Di María, te mando un fuerte abrazo, hasta allá, hasta Colombia, donde, de verdad, siempre que hemos, tenido la oportunidad, de estar en ese bello país, siempre hemos recibido, todas las atenciones, por parte de ustedes, y de antemano, te lo agradezco, sabemos que estamos, hermanados, como latinos, y que bueno, al final de cuentas, estamos, en el mismo barco, tratando, de, hacer vida feliz, y tratando, de que todos, nos llevemos muy bien, fuerte abrazo, a Rafael Di María, hasta allá, hasta Colombia, Felipe Díaz, 233 personas, en línea, gracias Felipe Díaz, por el dato, yo no me aparece, dice Alfa Omega, quien, fabricante de mesas, de Villar, aquí en México, somos un puño, y seremos más, dice, fuerte abrazo, a nuestro amigo, de Alfa Omega, Carlitos, por el dato, ya no nos has acompañado, a ninguna, partida, por cierto Carlitos, pero te mandamos, un fuerte abrazo, ya sabes, que te apreciamos mucho, Luis Cruz Hernández, buenas noches, Ecatepec, excelente transmisión, y buena partida, gracias a Luis Cruz Hernández, le mandamos un fuerte abrazo, hasta allá, este Ecatepec, por donde pasamos, fuimos a, te comento, que fuimos al, 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 al Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles, por allá, Luis Cruz Hernández, por ahí pasamos, por Ecatepec, fuimos a, recoger a, ni más, ni menos, que a Robinson Morales, que anda por acá, en la ciudad, pero, por cansancio, se quedó en el hotel, no quiso ya, salir, se sentía muy cansado, dice que estuvo muy, pesado el viaje, y las partidas que jugó, en, dos, en Monterrey, y no sé qué otro lugar, de la República Mexicana, que bonita carambola, por parte de, el maestro, Efraín Galindo, quien, se resiste, sin duda, y bueno, sabe que tiene las posibilidades, su, hermanos Manzano, dice, 245, gracias, hermanos Manzano, por el dato, y, se le va la carambola, Efraín Galindo, se le va otra oportunidad, amigas, amigos, una carambola, que ahí, si la tiró bien, pero desafortunadamente, bueno, agarró un poquito, más de banda, y se va la posibilidad, en ese tiro de registro, que tiene un grado de complicaciones, un registro largo, que hay que saber, meter en la contra, suficiente, para que no te vayas, no se te vaya la carambola, Rafael, Rafa, marcador, 28, para quien, se encuentra en el tiro, 27, para, Efraín Galindo, y, se le va la carambola, 28, 27, el marcador, 27, para quien, se encuentra en el tiro, Rafa, Rafa, 28, para, Johnny Alvarado, José Flores, también jugó, en Puebla, ah, sí, José Flores, ahí, vi la partida, por, en una página, no me recuerdo, en qué página, pero, sí lo vi, que, jugó contra, Ubaldo, muy buena partida, por cierto, me gustó mucho, la partida de, bueno, como respondió, Ubaldo, frente a ese, a, miren, una caramola más, para, Efraín Galindo, y ya se empató la pareja, ya la partida, ya están, 28, 28 amigas, amigos, Carlos Alberto, Aris, Robinson Morales, va a participar en el torneo de Feria de las Flores, probablemente, no, no hay todavía, este, certeza, pero, a lo mejor, y si no, pues, va a jugar en España, porque él también tiene compromiso allá en España, entonces, no sé, Carlos Alberto, pero, probablemente, mañana que tengamos oportunidad de, saludarlo, pues, hay que preguntarle a ver si va a ir algo, de la Feria de las Flores, muy buena carambola, por parte de Johnny Alvarado, lo ponen 29 carambolas, contra 28, se está poniendo esto de apeso, amigas, amigos, una partida muy, muy cerrada, una partida muy, muy cerrada, 29-28, ganando Johnny Alvarado, que se encuentra en el tiro, y bueno, vamos a ver si continúan, haciendo carambolas, miren que, velocidad le mete, pero, se queda un poquito, y ahí está la oportunidad, nuevamente, de Frainga, es un tiro muy, con mucha, mucha dulzura, calidad, Carlos López, Grisales, ¿cuál es el motivo, de la visita a México, de Robinson, no, creo que es, escala para, no sé si para Colombia, o para España, pero, nada más, estuvo aquí, jugando, jugó, hizo un tour, donde jugó, en Puebla, que ahorita nos estaban comentando, en Puebla, jugó, en otro estado, y en Monterrey, no sé, en cuántos estados estuvo, pero, vino, pues, está, 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 Gracias. 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 Gracias.